Ángel Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desapares de noche ni de día. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desapares de noche ni de día. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desapares de noche ni de día. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desapares de noche ni de día. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desapares de noche ni de día. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desapares de noche ni de día. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desapares de noche ni de día. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desapares de noche ni de día. Ángel de la guarda Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desapares de noche ni de día. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desapares de noche ni de día. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desapares de noche ni de día. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desapares de noche ni de día. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desapares de noche ni de día. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desapares de noche ni de día. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desapares de noche ni de día. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares de noche ni de día. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares de noche ni de día. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares de noche ni de día. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares de noche ni de día.